¡Suscríbete al canal! 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 Este vaquero Es el tamarindo Empieza la batalla Empieza la lluvia de suena Tamarindo, señores, señores Estos campeonísimos que presentan El señor Carlios Malta Y el tono va a despegar Los maquenos empiezan a pasar El tono se planta Rodrigo Pérez me va a retar El tono va a escavilléndose Vamos a ver Empiezan a pasar El tono no quiere ser lanzado El tono esconde a los pitones El tono despega Cuidado El tono se mete a la carrera El tono despega Cuidado de Sabayac Amarindo, muchachos La emoción del tono El tono sube libre Es el llamado al tamarindo Vamos a ver El tono va agachando la cabeza La mirada La mirada Vamos a ver Vamos a ver Si lo tienen bien asado Que no lo soltamos Vamos a ver Si lo tiene este bantero Lo soltó el tono libre, muchachos Les peguen Les peguen Hay que tener una nueva cuenta Cuidado lo digo Vamos a ver Hay lazo bueno Hay lazo bueno Hay lazo bueno Un lazo con saber a Muna Un lazo Bueniente de los cerros de Muna El punto y las dianas Y los aplausos del público Es para Saúl Castro Y los cerros de Muna